Puedo sentirlo esta noche en el aire aunque no sea Phil Collins Soy un clásico, como la lengua de los Rollins Mi música reina, los peina como al pequeño pony Entra en tu casa con autoridad, podría ser la poli Podría ser mi boli, pero no soy yo Podría estar en los altos, visitar un plato Y cruzar derechazos con los más cabronazos de dos Sonreír al otro lado del abrazo, no, no, no hay secreto en los repudios Estoy solo pero lleno como el cenicero de...